Gamba Estefan, Sexpo Erótica, 10 años, Plaza de la Música 9 y 10 de Abril La única feria en todo el país con muestras, charlas, shows y shopping referido al sexo, cumple 10 años Y vos podés ser el invitado VIP Gamba tiene entradas todos los días, para que no te pierdas el festejo y toda la sexpo Quéreme serótica, muro de confesiones, abrazos gratis, mini jodidas Maxi Diorio, Gabina Música en el Desierto, Paola Culió, Cocosili, Valeria Chapira, Celeste González y la conducción de los biólogos Gamba Estefan, Sexpo Erótica, 10 años, Plaza de la Música 9 y 10 de Abril Participa en Facebook y Twitter para ganarte entrada VIP, con sumisiones y acceso a las dos noches Más regalos de la sexpo cada vez que suena esta promo Gamba Estefan, Sexpo Erótica, 10 años, Plaza de la Música 9 y 10 de Abril En vivo por Gamba Por Gamba Gamba 106.3 Acá estamos todos ¡Ydenas! Erótica ¡Suscríbete al canal!